Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. En este video daré una explicación sobre el gambito Budapest, que empieza con B4, C6, C4 y E5. E5 es una jugada de apariencia extraña porque sacrificamos un peón en el centro, pero está justificado. Aquí, aparte de la captura, con D por E5 las blancas pueden jugar diferentes variantes. Una de esas variantes sería jugar E3, que a mi parecer es la más inofensiva. Luego de peón poro, alfil B4, C3 y D5, transponemos algún tipo de francesa. Luego de caballo F3, en rosque y alfil E2, jugamos D por C4. Es importante jugar D por C4 cuando ya el blanco hizo alfil E2, para que tenga que invertir dos tiempos. El de alfil E2 y el de la captura en C4. Luego de peón poro, alfil poro, alfil G4, amenazamos el caballo F3 y ponemos presión en el punto D4. Luego de alfil E3, defendiendo el peón D4, caballo BD7. Aquí nuestro objetivo es la casilla D5, que la vamos a intentar obtener con C6, caballo B6. He intentado dominar esta casilla, porque si colocamos una pieza aquí, no puede ser amenazada por un peón. Entonces sería una casilla muy fuerte. Luego de en rosque, jugamos C6 con ese planteamiento, con una posición bastante buena. Otra variante que puede ser jugada por las blancas, es la jugada D5, declinando el gambito, a la cual lo vamos a jugar alfil C5. Y caballo C3 es la opción normal, aunque en partidas online, se puede cometer bastante el error de jugar alfil G5. Que es un error importante, porque luego alfil por F2, rey por F2, caballo G4, vamos a recuperar la pieza y el rey de las blancas queda con poca protección y ganamos un peón. Lo normal sería jugar con blancas, caballo C3, en rosque, E4, D6. Y aquí es importante jugar la jugada H3. Si las blancas jugaran alfil D3, podemos jugar caballo G4, caballo H3 y dama H4, amenazando el punto F2. Y en esta variante ganamos la iniciativa. Las blancas lo evitan con H3, defendiendo el punto G4 para que nuestro caballo no salte. Jugamos alfil B4, que es una jugada importante, porque queremos atacar el centro de las blancas. Y el defensor de ese centro es el caballo D4. Aquí, alfil D3, defendiendo el peón D4. Comemos. Y aquí no voy a alargar tanto la variante, pero el plan general sería buscar con este caballo, por una de estas dos vías, dominar la casilla C5. Y tenemos bastante comodidad. Estos peones son bastante débiles. Es como que si tuvieran un peón de menos, porque nunca van a poderse liberar de él, si colocamos un caballo en C5. Con eso concretamos la variante secundaria, que daría lo principal, que es aceptar el gambito, D por E5. Y aquí jugamos caballo G4, aunque también existe la variante Fajarowich con caballo E4. Sin embargo, a mí me gusta mucho más caballo G4. Y aquí las blancas tienen varias opciones. Pueden defender el peón con alfil F4. O devolverlo simplemente con una variante como caballo C3. Sin embargo, luego de caballo C3 recuperamos el peón y no hay peligro. Las blancas pueden defender el peón de varias formas. Pueden defenderlo con caballo F3, que es similar al alfil F4, porque luego de caballo C6, alfil F4 y llegamos a la misma posición. También puede haber una opción que sería jugar F4, aunque luego de alfil C5 amenazamos el punto F2. Las blancas lo defienden con caballo H3. Jugamos D6, E por y caballo C6. Y aquí no me voy a alargar mucho, pero tenemos una posición muy fuerte, donde las blancas tienen grandes debilidades. Están muy atrasadas en el desarrollo. A cambio nosotros tenemos tres piezas desarrolladas. Tenemos el enrosque preparado. El alfil ya tiene salida. Y tenemos muchos huecos importantes en la posición blanca. La dama puede entrar por H4. Nosotros tenemos bastante actividad a cambio de dos peones. Entonces F4 no sería muy bueno con blanca. Aquí lo principal sería jugar caballo F3 o alfil F4. Luego alfil F4, caballo C6, caballo F3 y llegamos a la misma posición. Aquí jugamos alfil B4, caballo C3. Es para seguir defendiendo el punto E5 para no devolver el peón. Algo posible también puede ser caballo B2. Vamos a jugar dama E7. Y aquí las negras sí nos devuelven el peón. Y la jugada normal sería jugar E3. Sin embargo, en partidas online, en partidas rápidas, se juega A3. Podemos montarles una pequeña trampa a las blancas comiendo en E5. Y aparentemente nos estamos dejando el punto B4. Pero si las blancas capturan en B4, jugamos caballo D3 matos. Ya que el peón no se puede mover porque está clavado por la dama. Esta variante, luego D3, caballo por, caballo por, caballo por, alfil E2, D6, en rosque y A5. Tenemos una posición bastante buena que no deberíamos tener tanto inconveniente. Así que lo más complicado con blancas luego de alfil B4 es jugar caballo C3. Tomamos en C3, B por, dama E7 y caballo C3 se atiene luego de dama D5 al peón D5. Aquí ya no tenemos más piezas para atacar el punto E5. Así que jugamos con un sacrificio de peón y jugamos F6. Luego de E por, caballo por, las blancas vuelven a D3. Y D6, aquí tenemos un peón de menos, pero está compensado por las columnas abiertas, F, E. Aparte tenemos una pequeña ventaja de desarrollo. Y aparte los peones doblados de las blancas. Esa es nuestra compensación por el peón. Así que luego de G3, en rosque, alfil G2, alfil G4, en rosque, torre 8. Aprovechamos para dominar las columnas. Torre 1, defendiendo el peón de E2. B6. B6 es una jugada que intenta detener C5, porque C5 es una amenaza muy fuerte que no puede dejar pasivo. H3, alfil H5 y las blancas iguales juegan C5. C5 es una jugada que se desprende de los peones doblados e intenta activar la dama. Luego de peón por, dama B5 amenazada al caballo. Dama D7, lo defendemos. G4 y caballo E4. No jugamos pasivamente. Alfil G6, que tampoco sería malo. Jugamos un poco más activo con caballo E4. Una amenaza con otra. Y amenazamos al alfil de F4. Luego de caballo E2, defendemos el... Quitamos la amenaza que nos están haciendo y defendemos el punto E4 y seguimos amenazando al alfil. Luego de alfil G3, jugamos caballo E5 intentando simplificar la posición. Dama por, caballo por, caballo por, alfil por y F3. Alfil C6 y conseguimos una posición que es bastante igualada. Aquí el blanco tiene un par de alfiles, pero el alfil de G2 no es muy bueno. Nosotros tenemos algunas casillas para sacarle provecho con nuestro caballo. Y es una posición bastante igualada, pero con buenas posibilidades para ambos bandos. Con esto finalizo el video. Espero que les haya gustado el video. Yo en la descripción voy a dejar un enlace para el estudio que yo hice para hacer este video. Con material más profundizado sobre el Gambituba.